María Baranda fue la ganadora de la décima quinta edición del Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil, SM, que se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Porque sus personajes retratan la complejidad humana con sus claroscuros, acompañan al lector y reivindican el lugar de los niños y las niñas en la sociedad, el jurado del Premio Iberoamericano eligió por unanimidad a la escritora mexicana como ganadora. La poeta, quien además de este gran reconocimiento recibirá 30 mil dólares, es una de las representantes más sobresalientes de la literatura para niños, niñas y jóvenes. Es un premio que se da a la trayectoria, al trabajo de muchos años dedicada a los niños y a los jóvenes. Porque en efecto, como dices, son la parte más importante y claro que quiero darles esa seguridad de que el mundo es un lugar bello, de que hay que construirlo, hay que imaginarlo sobre todo juntos y que el lenguaje literario es uno de los mejores lenguajes para estar, para vivir, para habitarlo. Con imágenes de Armando Peña, Fátima García, Elementos.